Me traigo sánchez y dulzura para gozar Cuando la gente Electro Boys Proyectando en entorno solidero Electro Boys Vamos a bailar con un solo turno, señor Uribe Vamos a cerrar el espacio porque viene semilla Vamos con la gente que le gusta hacer toda esta linda y hermosa música Y bueno, pues vamos a darle el señor que le salió a la cumbiamba Decime que le salió a la linda y hermosa que viene a la traje, papito hermoso Vamos a cerrar el espacio, papito continuado, continuado Y con este tema, invitamos a bailar a un famoso de papito Me traigo sánchez y dulzura ¡Venga, te lo vamos, señor! ¡Venga, te lo vamos! ¡Venga, te lo vamos! Me traigo sánchez y dulzura para bailar Me traigo sánchez y dulzura para gozar Cuando la gente oyeron el ritmo de mi montuno Cuando la gente oyeron el ritmo de mi montuno Dando pasos dijeros como Benedito hay uno Me traigo sánchez y dulzura para bailar ¡Venga, te lo vamos, señor! Me traigo sánchez y dulzura para gozar Quiero que todos lo sepan Cuando le ofrezco mi mano ¡Ay, quiero que todos lo sepan Cuando le ofrezco mi mano Oiga, boricua y cubano Dios dice somos el mar ¡Te traigo sánchez y dulzura para bailar! Te traigo sánchez y dulzura para bailar Me traigo sánchez y dulzura para gozar ¡Qué bonito piano, señores! ¡El pianista que goza! ¡Apranio! ¡Para hoy! ¡El Perranito! ¡El Perranito! ¡El Perranito! ¡El Perranito! ¡Venga, boricua y dulzura para bailar! ¡Salsa y dulzura! ¡Salsa y dulzura! ¡Salsa y dulzura! ¡Camina! ¡Hablito, Valencia! ¡Salsa y dulzura! Salsa y dulzura ¡Salsa y dulzura! ¡Salsa y dulzura! Salsa y dulzura Te traigo yo, mira, te traigo yo, mamá Salsa y dulzura Mira cómo bailo, mira cómo... ¡Sí, sí! Salsa y dulzura Y es que a mí me dicen el guapachosón Y es que a mí me dicen el guapachosón Y es que a mí me dicen el guapachosón Bueno, mis amigos Bueno, mi nombre Agua y padega De tu seré De porno vacío Vamos a echarlo, vamos a echarlo Haz un amor De aquello soñaba Hicieras conmigo un idilio de amor Tú eres Amigos, puedo estar en buenas manos Yo les digo que todo corazón lo sé Felicidades, felicidades de veras Comenzaba que te lo dieron esta vez Que no se vio una idea Pero, pero, qué bárbaro Qué bonito baila Toda esta suerte Qué bonito baila Qué bonito público Enhorabuena el sonido soñático Te agradece de corazón Toda esta participación Vamos a echarlo en buenas manos Él es el rey Aparece a volver un rey Vamos a echarlo en el rey Con el rey Con el rey Con el rey Con el rey Oye ¿Por qué duermes? Cuando debes estar de pie Despierta Que punto de sorpresa Tantas maravillas ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tus brujos? Bueno, pues esta noche vamos a Previsar nuestra participación ahora La participación número dos de este programa En esta noche súper especial Con toda la gente que hoy nos acompaña De todo corazón En este aniversario De nene y sus cerejales Que a partir de ahora Bueno, pues pasa a ser el nene bailarín De verdad muchas gracias Por la invitación A este personaje De verdad muchas gracias Por habernos invitado A este gran aniversario de él Gracias A toda la gente que hoy Nos estuvo acompañando De todo cariño Para la gente Los mister malosos Mis carlanes Para saludar nada más y nada menos A la estrella sonidera Que está de aniversario De igual manera Siete años De buena trayectoria Le mandamos un sonido especial Amiga de nosotros A la preciosísima Bajito Que nos estuvo acompañando Gracias De todo corazón A toda la gente Que hoy Bueno, pues sigue aquí con nosotros Y vamos a iniciar Nuestra participación De esta manera Para saludar A toda la gente Que nos está acompañando A todo el staff técnico De los siete crudas Les mandamos un sonido Bien, es especial a todos ellos A toda la gente Que elabora Aquí con nosotros De verdad Muchas gracias A toda la gente Checame el monitor Mi momento por favor A toda la gente Que elabora con nosotros En este programa Para los pequeños unideros Mi canal Es Lole Que nos regaló Por ahí un dibujo De Alexander Para llevarlo a casa Para la pequeña Xochis En este programa Que nos está acompañando Por supuesto Estuvo con nosotros Hace ocho días Allí en Tolimán Por supuesto Y hoy estamos Aquí en Tequiciapa Con toda la gente Que nos está acompañando Tenemos una invitación El próximo 24 Nos vemos Nada más y menos Regresamos a Querétaro Con un cartel espectacular Sonido Cóndor Sonido Manhattan La presencia Del sonido Armani Naturalmente la participación De Toluco Allá nos vemos Con una producción De verdad Impresionante Para ustedes Como siempre Preocupándonos Por darles Lo mejor de lo mejor En cada uno De nuestros eventos Allá nos vemos Nada más y menos En la participación En Temazcal 5 Estado de México Allá estaremos En Temazcal 5 Búscanos En Youtube Facebook Twitter Y blog